No, no, vení, vení, vení. Estoy grabando. Por favor, esa hinchada. Estás muy nervioso. Estamos para YouTube. ¿Qué opinás del partido de hoy? Hoy es un partido complicado, pero lo ganamos seguro. ¿Sí? No, aplaudás. A vos te aplaudas porque estás grabando. ¿Dónde voy a ver el partido? No lo ganamos. Eso quedó grabado. Victoria. Hoy se empieza un nuevo camino al campeonato. ¿Y vas a estar presente? Por supuesto, en los tres partidos. Juntas, gente. Juntas la gente. Juntas la gente. Presente. Este video va para YouTube. Kibu 555. Te espero ahí, ¿ok? Nos vemos, nos vemos. Nos vemos hoy. Gracias, suerte. Suerte. No, we Zoo. ¿Quién está en la Argentina.